¿Sabías que existe una eco-cabaña en la provincia de Jujuy? Bueno, en esta cabaña se utilizaron distintos materiales que hemos reciclado, tanto botellas como retazos de cerámico, como pallet. Tenemos la ventana de un colectivo, tenemos parabrisas, tenemos botellas de colores. La botella que tiene una cadena adentro donde se proyectan los rayos de luz. Como están construidas las paredes, están hechas con pallet, un material que se llama pinocha y barro. Esto básicamente lo que hace es que es muy aislante, tanto del frío, del calor y acústico. La cabaña cuenta también con energía solar. Esta eco-cabaña fue construida con Daniela Salas, quien va a estar participando en Sosted Tour el próximo 27 y 28 de junio en el Centro Cultural Éxodo Jujenio. Los invitamos a todos a participar.